Y entre los asuntos de cara a 2019, la alcaldesa también ha destacado temas relacionados con el Mar Menor, el Hospital Santa María del Rosel o la llegada de la alta velocidad a Cartagena. Ya ha enviado a la comunidad autónoma su petición para que revise o anule el plan de ordenación de recursos naturales del Mar Menor. Su objetivo es blindar la Laguna Salada. La comunidad autónoma, que es la competente, articule todos los mecanismos para evitar que se pueda construir en Novo Cartago. En materia sanitaria sigue criticando la falta de cumplimiento del Gobierno regional de la Ley del Hospital del Rosel, aprobada en la Asamblea Regional. Me parece positivo, claro que sí, que se haya creado una unidad de atención a pacientes crónicos complejos. Lo celebro, lo aplaudo, pero no es suficiente. Queremos actuaciones concretas donde el Consejero de Sanidad y el Gobierno regional, cada vez que se apruebe una actuación concreta, nos vaya diciendo cuánto nos quedaría de actuaciones concretas para seguir a dar cumplimiento finalmente a esa ley que se aprobó en la Asamblea Regional. Respecto al tren, la alcaldesa ha destacado las mejoras en materia ferroviaria, como la futura remodelación de la estación de Víctor Beltrí, con una inversión de casi 6 millones de euros, o la implantación del tren híbrido, que con la puesta en marcha de la variante de Camarillas, a partir de febrero de 2019, acortará la duración del trayecto Cartagena-Madrid. La regidora ha pedido a Adif un segundo tren híbrido para el año que viene. Respecto al AVE, insiste en la hoja de ruta efectuada por su Gobierno para diseñar el trazado de la alta velocidad a Cartagena bajo el consenso de todos los agentes implicados. Ante la experiencia de un anterior Consejo de Administración, donde quiso el rodillo de un partido político que sustentaba el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma, llevar a cabo una aprobación de un trazado que hubiera generado problemas con la ciudadanía, vamos a articular la hoja de ruta consensuada desde el Ayuntamiento de Cartagena para llevarlo a cabo. Finales, principios de año, vendrá el secretario de Estado a compartir todas las actuaciones con cronogramas y presupuesto que el Gobierno de España quiere acometer en Cartagena. La alcaldesa también se ha referido a la futura ZAL de Cartagena, la primera que se pondrá en funcionamiento en la región. Sepes y la Comunidad Autónoma ya han llegado a un acuerdo para la cesión de terrenos en el polígono de los Camachos, un Azal que finalmente tendrá una conexión ferroviaria con el puerto.